Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este VerTV Agro, como lo hacemos todos los sábados en vivo y en directo a través de su canal Amigo, aquí en el VerTV, en Venao Tuerto. Nosotros vamos a comenzar nuestro programa deseándoles un muy feliz día del Amigo para todos los amigos televidentes que nos miran. Gracias por estar del otro lado. Como lo hacemos siempre, le damos los buenos días a Mili, también en el control. Feliz día para vos. Y vamos al clima, como lo hacemos todos los sábados a esta hora. Temperatura actual 6 grados 8 décimas, la sensación térmica 2 grados 9 décimas, la humedad del 81%, la presión 1013.8 hectopascales, el viento del este a 24 kilómetros horarios, la visibilidad 9 kilómetros. Entonces, en tanto que, para lo que resta de este sábado, mínima de 7, máxima de 9 grados. Para mañana domingo, mínima de 5, máxima de 13. Para el lunes, mínima de 8, máxima de 20. Vuelve el calorcito para el día lunes. Ahora sí, reiteramos 6 grados 8 décimas, la temperatura. Nosotros vamos a tener un montón de noticias para compartir con ustedes, un montón de notas. Va a estar nuestro compañero Alejandro Rafael Guerrero en vivo desde la rural de Palermo, que comenzó el día jueves y se va a extender hasta el día domingo 28 de julio. Vamos a tenerlo, Ale Guerrero, en vivo y en directo en un rato nada más. Ahora, ya me voy a saludar, porque nos está esperando Matías Cardassia, es el director de ventas de Semillas de Singenda, porque vamos a hablar sobre el Congreso Internacional de Maíz. Matías, buenos días, gracias por atendernos en un sábado. ¿Cómo va? Buenos días, César. Gracias a vos por invitarme y por poder compartir este momento junto con ustedes. Matías, bueno, te convocamos para charlar un poco porque se viene el Congreso Internacional de Maíz en Córdoba. Correcto, sí. Para nosotros es un evento súper importante, es el tercero, queremos estar siempre ahí porque es una de las oportunidades que tenemos de intercambiar con toda la cadena, ¿no? Es un lugar donde se juntan los productores, los asesores, los investigadores, políticos, industriales, y creo que es un gran evento donde por ahí nos actualizamos un poco todos y nos ayuda por ahí a tomar mejores decisiones. Digo, en un año que viene este Congreso Internacional de Maíz con todo lo que venimos viviendo de la última campaña, chicharrita, saliendo de una sequía, digo, y las bondades además que tiene el maíz para muchas otras cosas. Sí, el maíz para nosotros sabemos que es el motor un poco de la economía argentina, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablamos de maíz, hablamos de ruralidad. Gran parte del maíz que se produce, se transforma localmente y eso genera obviamente empleo en muchos lugares del país, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir apostando entre todos a la cadena del maíz. No sé, yo les quería traer algunos números también, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de la transformación y que Argentina tiene una oportunidad enorme. Y para darle algunos datos, nosotros en Argentina transformamos prácticamente el 30% del maíz y el 70% lo exportamos como grano. Bueno, ahí tenemos una oportunidad enorme de seguir generando empleo y no transformar y no exportar solo maíz como grano. Si vemos casos como el de Estados Unidos, solo se exporta como grano un 15%. Y el escenario es alentador porque la realidad que si uno mira qué pasaba en el 2010, 2011, Argentina tenía 4 millones y medio de hectáreas de maíz y un consumo que estaba en el orden también de 5 o 6 millones de toneladas, ¿no? Hoy sabemos que el consumo actual está en orden de 15 millones de toneladas, viene creciendo y tenemos que seguir generando una mayor transformación, ¿no? Es una oportunidad, hay discusiones vigentes que seguramente se va a hablar mucho en el Congreso como el corte de etanol que en Argentina es del 12% y se está discutiendo llevarlo al 15%. Si vemos países que están más adelantados en esto como Brasil ya tienen cortes de etanol en el combustible del 27% y están discutiendo llevarlo al 30%. Creo que hay grandes oportunidades para seguir trabajando en la transformación del maíz, ¿no? Digo, además de que el maíz regionalmente, localmente da mucho trabajo porque no solamente es el maíz que conocemos como grano o como etanol, sino el que damos de alimento a muchas de las cosas que comemos, a las aves, a los cerdos, a las vacas, a un montón de cosas. Totalmente, como bien decís vos, es el insumo clave para las principales producciones animales de Argentina. Y por otro lado también, poniendo un poco de contexto, ¿no? Porque vamos a hablar en el Congreso Internacional, como dijiste, vinimos de una campaña que tuvo ciertas dificultades, pero creo que es una campaña que nos interpela a todos a trabajar en equipo. Hay un punto que para mí es clave, que al maíz solo lo puede reemplazar el maíz, ¿no? Por la inversión que hoy hay en Argentina en investigación y desarrollo. Yo siempre hablo que las inversiones hoy en investigación en maíz son cinco o seis veces más que las que existen en el cultivo de soja, por ejemplo. Y la capacidad de recuperación de la genética para dar respuesta a lo que está pasando en el norte argentino, no tengo duda de que va a ser extremadamente rápida. Y por otro lado creo que es una campaña compleja, donde los márgenes son más tensos, que nos lleva a todos a volver a pensar y enfocarnos 100% en cómo ser más productivos, ¿no? Entonces creo que nosotros por ahí desde Singenta, nuestro principal norte, rumbo, ambición y demás es llevarle a cada uno de nuestros clientes lo último que hay en ciencia y tecnología a cada lote. Ayudarle al productor con información, con datos, a definir cuál es la mejor fecha de siembra, cuál es el mejor producto a utilizar, cómo fertilizarlo. A meterlos a todos en la tecnología de uso variable de insumos, porque sabemos que es mucho más eficiente y es un poco el norte que perseguimos. Y creo que hay una oportunidad enorme este año de concentrarnos en eso, ¿no? Cómo ser más productivos. Sabemos que hay algunos puntos positivos, estamos arrancando con los perfiles bastante cargados, más allá que hoy el año se esté presentando entre niña y neutro. Creo que hay algunos puntos que nos hacen pensar que tenemos que hacer maíz de manera temprana, planificar bien. Y a veces planificar bien también implica anticiparse, ¿no? Yo estoy viendo que la compra de insumos en general viene muy demorada. Es claro que no hay muchos factores para que de alguna manera al productor le permitan tomar posiciones antes. No hay los incentivos por ahí que se veían años anteriores con respecto a la parte más financiera. Entonces el productor está tomando posición mucho más cerca de la siembra. Pero por ahí el contrapunto de eso es que una mayor planificación en un año que tenemos que ser súper productivista es bueno. Entonces por ahí un poco el consejo también en esto es tratar de planificar y anticiparnos en la compra porque si vamos a querer hacer planteos ofensivos. Bueno, no sé si ofensivos. Por ahí el ofensivo o defensivo dependerá de las condiciones de cada lote en un año neutro o niña. Pero sí tratar de planificar bien y tener los insumos que necesito para estar sembrando en el momento óptimo para maximizar rinde, ¿no? Así que ese es otro punto a considerar. Imagino hoy el productor planificando la próxima siembra de maíz pensando en lo que tiene que ver la chicharrita, si va a tener que aplicar otra cosa, si va a tener que hacer un post-emergente o un pre-emergente, digo un pre-emergente o un post-emergente debido a esto que pasó. Pero no sé si se va a dar igual porque la chicharrita vino por el tema de las temperaturas extremas y la sequía. Está bueno, César, lo que plantea de la chicharrita. Y para darle algunos números, nosotros tenemos chicharritas en Argentina y espiroplasma desde los años 90, ¿no? Con lo cual hace más de 30 años que estamos con esta enfermedad que es una enfermedad prevalente, o sea, está todos los años en Argentina. Lo que vimos en la campaña pasada es un epifitia. Epifitia es el sinónimo que cuando hablamos de una enfermedad que se dispara en humanos hablamos de epidemia. En los agrónomos en plantas hablamos de epifitia. Y vimos la peor epifitia de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, las condiciones que nos trajeron esta epifitia, como bien dijiste vos, César, tienen que ver con un invierno que fue totalmente atípico, muy cálido, y no tuvimos prácticamente heladas en una zona que es clave, que nosotros llamamos zona de transición, que es norte de Córdoba y centro-norte de Santa Fe, lo que hizo que las poblaciones empiecen desde muy temprano a reproducirse y generando poblaciones muy altas, principalmente en las fechas de diciembre, ¿no? Eso tiene que ver con que cuando no hay heladas, hay maíz naciendo todo el tiempo. El maíz guacho, el maíz remanente que queda, que no podemos levantar con la cosechadora, empieza a nacer en camadas durante todo el invierno, y bien temprano en primavera, y la chicharrita esta solo se alimenta de maíz. Entonces, si encontró un clima benévolo desde temprano, con maíz casi prácticamente durante todo el invierno, llegamos con poblaciones muy altas. Es algo que no va a pasar en esta campaña. Un poco lo veníamos diciendo hace un mes y medio, dijimos en el Congreso Maizar, mostramos algunas proyecciones de lo que veíamos, y veíamos que este año íbamos a volver a tener un invierno dentro de lo normal, y ya eso que veníamos que se venía hace un mes y medio, ya hoy es un hecho, ¿no? Acabamos de pasar por una de las semanas más frías de los últimos 40 años, y eso seguramente que va a tener impacto, porque ya lo estamos viendo en el control de esos maíces guachos, y obviamente en bajar las poblaciones. Los primeros datos que hoy están relevando, estamos relevando en las redes de monitoreo, son de poblaciones muy, muy bajas, y nulas en muchos lugares de Argentina, entonces creo que eso nos da cierta tranquilidad. Y otro punto es recordar que en el año de la mayor epifigia de los últimos 30 años, nosotros solamente tuvimos algunos toques en la zona núcleo, en las siembras muy tardías, entonces también eso nos tiene que llevar a tranquilidad. Yo insisto que un productor en la zona núcleo debe elegir el híbrido, por lo que lo venía haciendo, ¿no? Por potencial de rendimiento, por tolerancia roya, que son los puntos claves. Además, ya que nosotros como compañía tengamos soluciones para esto, la genética, si nosotros queremos controlar el piroplasma, el aporte genético es más o menos un 30%. Nosotros tenemos híbridos templados con buena performance, como en el caso de Nidera con el 7761, en el caso de NECA con el 842. Tenemos opciones de nuestra marca con muy, muy buena performance, lo están demostrando esta campaña que fue muy dura, y eso también le puede llevar tranquilidad a un productor que quiere sembrar por ahí un poco más tarde, y si está viendo que de alguna manera, siguiendo las redes de monitoreo, se empieza a despertar esto, hay opciones que nos van a ayudar a mitigar el efecto de esto. Pero tenemos que recordar que el control de esto tiene que ser integral, ¿no? O sea, manejo de maíz guacho, que ahora lo está haciendo el frío, utilización en las colas de siembra, por ahí hay una genética con mayor nivel de tolerancia, control químico, si vemos que estamos en presencia de dálvulus, yo diría que con presencias mínimas de dálvulus ya tenemos que aplicar, hay productos que ya están registrados en la Argentina, y trabajar de manera conjunta. Pero de nuevo, yo creo que lo que nos pasó, la campaña pasada fue atípico, todos los cultivos tienen sus riesgos, no es solo el maíz, y creo que esta campaña se está presentando distinta y que puede ser una oportunidad para el cultivo del maíz nuevamente. Digo, imagínate cómo ha sido el tema del dálvulus, la chicharrita, que nos olvidamos del espiroplasma. ¿O no? Sí, en realidad nos olvidamos del río cuarto, creo que querés decir, César. Sí, coincido, ¿no? Creo que la chicharrita, como dijiste vos, dálvulus es la de espiroplasma y del facode es la de mal de río cuarto. Yo creo que la red esta de monitoreo que estamos armando también tiene que evolucionar a que podamos monitorear del facode, de la chicharrita del mal de río cuarto, para que tengamos una producción más segura. Y nada, de nuevo, seguir trabajando. Creo que esta campaña nos integró muchísimo más y otra vez vuelve esto de que estar conectados entre productores, asesores, industria, genera valor. Y creo que lo estamos haciendo, estamos trabajando de manera integral más que nunca. La red de monitoreo se pudo hacer incluyendo a distintas organizaciones, públicas y privadas. Y creo que eso también habla de la capacidad de trabajo conjunto que hoy existe en Argentina. Pero bueno, creo que de nuevo, tenemos que volver a... En la zona núcleo se tiene que concentrar en producir maíz, en buscar optimizar los sistemas productivos. No nos olvidemos que este año tuvimos prácticamente una cosecha récord con maíz temprano. La ganancia genética que estamos viendo en maíz temprano es altísima. Y creo que si logramos trabajar con todo esto que estamos diciendo de manejo integrado, de optimizar cada lote, de ver bien la elección de fecha de siembra que es el principal impacto que tenemos en los rendimientos, en una campaña que, a mi juicio, creo que vamos a querer todos sembrar temprano y sembrar todo junto en el momento óptimo. Y creo que ahí se pueden hacer cuellos de botella en términos de la disponibilidad maquinaria, en términos de la disponibilidad de tener todos los insumos que necesito en mi lote. Y creo que ahí tenemos que trabajar para anticiparnos un poco en esa planificación y no dejar todo para último momento porque si no vamos a estar perdiendo eficiencia en un año que es eficiencia productiva va a ser fundamental. Digo, veremos también cómo llegamos, ¿no?, con el tema del agua en el suelo, el tema de la humedad en el perfil, ¿no? Totalmente. Creo que... Hemos visto lluvia. Hasta luego. Y creo que, nada, tenemos que trabajar siempre con minimizar las decisiones emocionales y aumentar las decisiones racionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, agua útil, tenemos que medir agua útil, tenemos que... Hoy nosotros le ofrecemos un servicio a cada uno de nuestros clientes que es ayudar a usar modelos donde podemos poner cuál es el agua útil en que partimos de un lote, podemos modelar, además de eso, qué tipo de año estamos esperando, qué textura del suelo y profundidad del suelo tenemos y en función de eso le damos recomendaciones de cuál es la fecha óptima para sembrar cada uno de los lotes. Creo que esa herramienta este año juega un papel fundamental y hay que volver a esto, a medir qué agua útil tengo, con qué nitrógeno parto, particionar los lotes y trabajar en zonas de manejo para maximizar la eficiencia productiva y creo que de eso se trata. Creo que en Argentina somos pioneros en eso, estamos viendo nosotros que la agricultura por ambiente viene creciendo muy fuerte de campaña a campaña, lugares que antes pensábamos que no era necesario, ya estamos viendo que hay un resultado positivo. Nosotros somos pioneros un poco en todo esto y queremos, como les dije antes, ayudar a nuestros productores y de nuevo, a lo mejor hace 10 años o 15 años cuando hablábamos de manejo de agricultura por ambiente, era muy complejo porque el costo y la maquinaria disponible era todo muy complejo, pero cuando vemos lo que la agricultura nos aporta cuando usamos insumos variables versus el costo de implementarlo, bajó muchísimo y está al alcance de todos y creo que hay que ir en ese camino de optimizar los sistemas productivos. Digo, todavía es increíble que en Argentina con el manejo por ambiente, con la tecnología que tenemos, todavía sea muy bajo el porcentaje de análisis de suelo que realiza el productor, ¿no? Totalmente. Es bajo pero viene creciendo y estamos viendo que por ahí también los productores más tecnificados que mejor planifiquen en estas campañas donde hay mayor tensión de margen son los que tienen mejores oportunidades y a veces no todos los productores tienen la cantidad o los recursos necesarios también para hacer todo ese análisis y eso también es un poco el rol que nosotros queremos ocupar, ¿no? Nosotros de alguna manera queremos democratizar todo el tema del uso de ciencia y tecnología para producir en cada lote y queremos acompañar y ayudar a cada productor independientemente de su tamaño a utilizar lo último que hay, lo último que tienen para elegir. Como le dije antes, hoy cualquier productor que se acerca a un distribuidor nuestro va a encontrar un asesoramiento cercano, va a encontrar herramientas como modelos que le van a ayudar a cómo elegir qué es lo mejor que puede hacer en cada lote de esta campaña y creo que ese tiene que ser nuestro honor, ese tiene que ser nuestro rumbo y ahí en eso estamos trabajando. Digo, evidentemente después de todo esto se viene a sumar el tema, yo sé que a lo mejor sos director de semillas pero a lo mejor tenés alguna posición con el tema de los biológicos, ¿no? Porque se viene a hacer todo un... También siguiendo con el medio ambiente, siguiendo con el ecosistema del mismo lote, hoy también tenemos productos biológicos que están creciendo mucho. Totalmente, yo creo que todo lo que sume a producir mejor de una manera más eficiente y sustentable agrega valor. Argentina es pionero en esto, ¿no? Yo siempre digo, si nosotros miramos cuál es la huella de carbono de un kilo de carne nuestro, es bastante más baja que la huella de carbono de un kilo de carne producido en Europa, ¿no? Y creo que en eso nos tenemos que posicionar como país agroexportador con una huella de carbono mínima, eso es gracias a los productores argentinos que decidieron hace mucho tiempo trabajar con la labranza mínima, con la siembra directa, que hoy nos posiciona en que todo lo que esté vinculado a consumo de maíz que se produce en siembra directa nos da una huella de carbono muy baja y abre una oportunidad enorme para todo lo que hacemos, ¿no? Y si a eso le seguimos metiendo esto de uso de insumos variables, minimizando el impacto ambiental y maximizando la producción, el uso de biológicos que vengan a aportar también en esa dirección, creo que sin duda estamos en el camino correcto. Digo, va a ser un congreso internacional de maíz muy interesante en Córdoba, ¿no? Sí, sin duda, sin duda porque, digamos, el conocimiento creo que es el insumo más barato, ¿no? Y creo que cuando encontramos lugares para compartir el conocimiento y todo lo que estamos haciendo en esto, creo que suma valor y creo que hoy no nos podemos dar el lujo de producir sin estar en lo último en términos de conocimiento y creo que por eso es tan importante para mí en el congreso, juntarnos todos y ver cuáles son las tendencias, hablar con los expertos en cada temática y que nos cuenten qué trabajo están haciendo y tomar decisiones con lo último en información, creo que es fundamental. Nada, creo que el rubro nuestro es un rubro que tiene un denominador común que es la pasión, es la pasión por producir más, por producir de manera eficiente y en estos congresos también un poco se vive eso, ¿no? Uno ve la pasión de los oradores, la pasión de los productores que van ahí en búsqueda también de información o de compartir sus experiencias y creo que son ámbitos de muchísimo valor. Digo, es lo que diferencia también al productor argentino, al técnico, al ingeniero que en estos congresos se agolpan para seguir siempre aprendiendo, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que no hay mejor escuela que la de la necesidad, ¿no? El productor argentino producto de tantas necesidades creo que desarrolló habilidades extremas de adaptación, de cambiar, de adaptarse a nuevas tecnologías y demás y eso se ve reflejado, ¿no? Creo que somos un país emblema para muchos en la forma de producir que tenemos y ojalá que sigamos así, ¿no? Que también nunca nos olvidemos que también para innovar no hay que acostumbrarse a lo bueno, no hay que confiar que lo que hacemos ya es lo mejor que podemos hacer, sino que tenemos que repensar todo el tiempo la forma en que producimos y tratar de incorporar lo último que va saliendo de tecnología, ¿no? Y también es importante que el mensaje este que a veces cuando nosotros vemos que los márgenes son tirantes, cuando queremos también minimizar costos productivos, no digo que esté bien, pero tampoco digo que esté mal, ¿no? Lo único que quiero dejar como mensaje acá es que a veces las mejores decisiones productivas no pasan por minimizar el costo de insumos, a veces también entramos en discusiones que por ejemplo en un ambiente de baja cualquier producto funciona y no es así, la realidad que como empresa nosotros por ejemplo manejamos muchísima información, apostamos a que un producto cuando llegue en manos de nuestro cliente tenga muchísima información disponible para que el desarrollo lo hagamos nosotros y no lo haga el productor, sino que el productor use un producto que sea seguro para su lote y cuando vemos la performance de productos en el ambiente de baja productividad o alta productividad, un producto bueno responde siempre, ¿no? Si nosotros agarramos un producto de primera línea de nuestra paleta de productos, la performance es buena en potencial y en estabilidad, entonces creo que también tenemos que ver ese punto, no pensar si es año y niña, minimizo el costo de insumos y pongo cualquier maíz porque con cualquier maíz puedo sacar 7000 kilos, 8000 kilos porque la realidad no es esa y ven que la estabilidad de productos, de productos buenos, de productos de primera línea es altísima y el beneficio que se obtiene en el ambiente de media productividad es muy bueno, entonces creo que también tenemos que apostar a maximizar la productividad y maximizar la productividad es tomar mejores decisiones en cada uno de los puntos que nos toca decidir. Creo que una buena siembra comienza con una buena elección del híbrido que vamos a sembrar y que se adecue además a nuestro lote. Totalmente, totalmente, César, bueno, ustedes están en un lugar clave bienvenido a actuar donde nosotros tenemos nuestro site de producción, nuestro site de investigación, nosotros somos líderes en maíz temprano, nuestros productos son los de mayor potencial del mercado hoy y el productor puede encontrar con nosotros productos adaptados a la región núcleo que performan muy bien gracias al trabajo enorme que estamos haciendo en nuestro site de Santicebel, ahí muy cerquita de venado y al esfuerzo que también hacen muchos venadenses que trabajan con nosotros aportando muchísimo valor en investigación, en desarrollo, en producción y en todas las aristas que nuclean nuestra cadena de valor. Matías, te agradezco un montón por el tiempo dispensado con nosotros y por supuesto nos estamos viendo en el Congreso Internacional de Maíz. ¿Qué? Sin duda, si te acuerdas, ¿qué días eran para el productor? Dale, es el 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones del Córdoba, los que se anoten se pueden anotar a través de la página del Congreso que es congresointernacionaldemais.com.ar la inscripción creo, si mal no recuerdo, que es gratuita, por lo menos los que se anoten de manera con mayor anticipación, así que los invitamos a todos a que sean parte del Congreso y a compartir un espacio con toda la cadena. Muy bien. César, por mi lado, muchísimas gracias por este espacio, por compartir este ratito, esta mañana tan linda del Día del Amigo con ustedes. Saludo a todos los amigos del Agro y los amigos personales por mi lado que tengo en distintos lugares distribuidos, así que les mando un abrazo grande a todos y que tengan un buen fin de semana. Feliz día, buen fin de semana y por supuesto seguramente en algún otro momento te vamos a convocar para charlar un ratito más. Muchas gracias. Sin duda, César, cuenten conmigo, que anden bien. Hasta luego. Matías Cardiacia es el director de Semillas de Singenta, abocado a lo que va a ser el Congreso Internacional de Maíz en Córdoba Capital 28 y 29 de agosto que por supuesto como siempre las cámaras del Vertebe Agro van a estar compartiendo con ustedes toda esta información. Yo, vamos a hacer una pequeña pausa porque en instante nada más vamos a tener a nuestro compañero Alejandro Rafael Guerrero en vivo y en directo desde la Rural de Palermo vamos a estar charlando con él todas las novedades por supuesto para compartir con ustedes en esta mañana 45 de las 9 pausa ya venimos Los Mechis desde Santa Isabel y para todo el país trabajos rurales realizamos mantenimiento de molinos y aguadas perforaciones de 90 y 115 milímetros instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías sanjeos y colocación de bebidas contamos con servicio inmediato para casos de emergencias Los Mechis desde Santa Isabel y para todo el país presupuestos al 3462 60 74 39 Servicab 427 282 3462 67 32 29 Alejandro Twitte Servicab Metal For en Venado Torto y Zona Venado Torto y Zona Seguinos en Facebook y Twitter VerTV GS También por Youtube VerTV Venado GS Y en Instagram Ver.TV Muy bien, ahí compartimos Pequeña pausa, como les decíamos Nosotros vamos a agarrar el mate, por supuesto Como lo hacemos siempre, porque Me voy a ir hacia la capital Federal, hacia Cava, porque allá está nuestro Compañero y amigo De VerTV Agro, el señor Alejandro Rafael Guerrero Que ya nos estaba esperando Y está con invitados, Ale, querido Buen día Hola Hernán, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios Muy bien, viviendo esta fiesta del campo en la ciudad Como lo llaman, y además con un Eslogan espectacular, muy gráfico Muy contundente, que es El campo es mucho más que campo Y aquí estamos, como lo ven, con un amigo Un productor destacado de nuestra región Como es Matías Manfroy, de Cavaña Unelén Hola Matías, gracias por prenderte Y gracias por recibirnos ¿Cómo andás, Ale? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios Contanos qué ha traído Unelén Que es siempre uno de los animadores Esenciales de esta muestra Bueno, Ale, otro año más acá Con muchas expectativas, muchas ganas Este año, una apuesta grande En cantidad de animales Trajimos nueve Hampshire Down Que se conmemoran los 80 años De la Asociación de Hampshire en Argentina Y por el lado de Dorper Trajimos ocho Dorper Y cuatro White Dorper Un total de 21 animales Más dos crías Veintitrés Veintitrés animales en total Así es Y todos con muy buena posibilidad De salir con algún galardón Con alguna mantita especial Ojalá, ojalá Uno trabaja para eso Nosotros lo que siempre decimos A ver, nos gusta venir a competir Sin duda que después depende de un jurado Y bueno, hay muchos animales Muy buenos, de muy buena calidad Pero bueno, creemos Creemos que venimos con chances también ¿Cuál es la actualidad de la raza, Mati? Con respecto a Hampshire Está andando muy bien De hecho, es la raza más numerosa en ovinos Sin duda que bueno Esto del marco de los 80 años También ayudó a traer más ejemplares Pero bueno, sin duda Con muy buena calidad Con muchas expectativas todos Creo que es muy buena La competencia Sin duda que después El plato fuerte son las ventas Todos vivimos O la mayoría de estos Entonces bueno Creo que se puede dar En un lindo marco todo esto Enhorabuena ¿Y Endorper? Y Endorper también Una apuesta grande Con respecto a que Es una raza bastante nueva Y ya hay muchos ejemplares Este año No recuerdo bien el año pasado Pero hay bastante más ¿Cómo ves el ánimo De tus colegas productores? Yo los veo acá con muchas ganas Igual que vos y tu familia Sí, sin duda Sin duda Creo que todos Los que estamos en esto hace años Estamos esperando Palermo Es lo que siempre decimos Estamos en Palermo Llega un momento Que uno está cansado De todo esto No de la actividad en sí Desde tantos días Estar acá El trajín Exactamente Y las expectativas Los nervios La ansiedad Un montón de factores Pero termina Palermo Ya estamos pensando Y trabajando Por un próximo Palermo Así que sin duda Esta es la fiesta del campo Ustedes son una empresa familiar Y además ahora Con diversificación Porque tu esposa Vero Está exponiendo también Sus trabajos En el stand De Hampshire Down Sí, sí, sí Ella está muy contenta De hecho está Acá a su vez Con el trabajo Que hace de ovejas Que es muy meritorio Lo de ella Estábamos todo el día Trabajando en el campo Y ella después entraba Para hacer sus cuadros Y poder tener una muestra Acá en el stand Así que bueno Ella está muy contenta Y yo muy orgulloso de ella Enhorabuena Hernán Le contamos a la audiencia Y a toda la gente Que nos está viendo En el stand De Hampshire Down Están Todos los trabajos De artes plásticas Unas pinturas hermosas Que hace Yo en la temática De Hampshire Down La esposa de Mati Así que Es otro atractivo Más para Para venir a esta muestra Hasta el 28 Estamos acá Hernán Digo Qué importante ¿No? Una última Sí, te escucho Por supuesto Sí, por supuesto Algo para trasladarle a Matías Qué importante Digo Que estén Las cabañas Una cabaña tan importante Como Benelén Que estén presentes En Palermo Y además también Esto que vos en algún momento Me dijiste Van a tener jura En la pista central Históricamente Por primera vez Exactamente Eso se lo vamos a plantear ahora Me está recordando Hernán Que justo en el marco De los 80 años Históricamente Va a haber un hecho Van a estar con la jura final En la pista central Sí, sí, sí Algo muy bueno El plato fuerte De todo esto De hecho que hay una pista Techada Muy, muy linda Pero bueno Se quería dar el Dentro de este marco De los 80 años Estar en la pista central Que va a ser un lujo Sin duda Gracias por la hospitalidad Como siempre Nos seguiremos viendo Y avisarle a Vero Que se prepare Porque uno de estos días Pasamos a mostrarle A todos nuestros Televidentes Los trabajos que expone Aquí en el cárcel Bueno Ale, es bárbaro Muchísimas gracias A vos y a todos A ustedes El otro de la pantalla Bien Hernán Como siempre Bien recibidos Por la familia Manfroy Aquí en este Pabellón ocre Que vos también Conocés Y no sé si se escuchará De fondo Mugido de vacas También Porque ya no solamente Hay ovinos y caprinos También hay raza criolla Está la gente de la pluma También en este lugar Que antes siempre estaban En el pabellón verde Ahora están aquí Así que mucha gente De la zona A propósito Dejame recordar Porque vi a la gente De la constancia ¿Quién más vino De la zona? La callejera Cardoso Amato Graci Y Manfroy Mi primo Fede Sí, sí Estamos completitos Todo completito Los mismos que hacen El remate De las cabañas En Sur Santa Fe Este año Creo por primera vez Estamos todas las cabañas Acá también compitiendo Qué lindo Muchas gracias Bueno Bien representado Muy bien representado Nuestro Sur Santa Fe Con estos criadores De ovinos De jerarquía internacional Sin duda Hernán Sí señor Le mando un abrazo grande A la gente De la callejera La cabaña De la callejera Sí señor Después Ya vamos a estar Con la familia Mato También en algún momento Hernán Te decía Un programa de actividades Muy rico Muy diverso Hoy está nublado Hay viento Hay viento Del lado del río No sé Qué nos traerá Pero bueno Aquí también Hay siempre posibilidades Nacho Si podés Dar la vueltita Que vamos a charlar Un ratito Dale Vení 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 A ver A ver Perdón la despreligida Vení Nachito Un segundo Adelante Adelante Estamos en vivo Este señor Estamos en vivo Sí señor Este señor Que vemos acá Ignacio Contarle a la gente Vos has traído Una de las novedades A esta muestra De Palermo Que son los campinos Kalahari De Sudáfrica Sí, claro Son campinos En carnicero Que por primera vez Participan en Palermo Mirá Estamos hablando Con Ignacio Rodríguez Vidal De Cabañas Del Impenetrable Así se llama Tiene un nombre Chaqueño Por eso están en Entre Ríos En Villaguay Claro, bueno La historia fue que empezamos Hace 15 años Ya en Chaco Y ahí viene El nombre De Cabañas Del Impenetrable Porque fue El Impenetrable El Chaqueño Y después pasamos La cabaña Entre Ríos A Villaguay Qué lindo Ayer charlamos un poco Y vos sabés que cuando Veían la nota Todos decían Quiero ver esos colorados Quiero ver esos colorados Contale a la gente Que nos está viendo Las características Del Kalahari Bueno, el Kalahari En sí es un chivo Una especie de caprina Es una raza Super carnicera Que viene del desierto De Kalahari En África Entonces Bueno, ahí viene La parte de Ructicidad De resistencia Y bueno Después tiene muy buenos Índices de conversión Y es una carne magra Saludable Al igual que el bóver Que también prácticamente Tiene el mismo origen De África Bueno, de hecho Has traído Para mejoramiento De raza Claro, bueno La idea es esa Es Con esta genética Que trajimos Empezar a mejorar Que ya venimos Hace muchos años Con el bóver Ahora empezamos Hace dos años Con el Kalahari Y ir mejorando Todas las majadas Comerciales De cabras Que tenemos Todos en los campos Vendiendo reproductores Para mejorar La parte carnicera Y de conversión ¿Cómo es la producción? ¿Cómo es el campo? ¿No? Porque le contamos Hernán ¿Se ven? Y Nacho, ¿no? Sí, sí Estamos saliendo perfecto Bueno, enhorabuena Nacho es Abogado de profesión Y criador De pasión Sí Es así Tengo toda mi familia Que es abogada Tengo un estudio jurídico En Rosario Yo terminé Pero nunca ejercí Y ya Antes de terminar la carrera Me di cuenta Mi pasión Era el campo Campo familiar Que empezamos Empezé a acompañar A mi viejo Que lo tenía de hobby Él es abogado Y bueno Me fui metiendo Encontré la pasión En el ovino Mi papá Nunca había tenido ovejas Más que consumo Cabras Y bueno La verdad Se transformó En una pasión En mi medio De negocio De vida Y bueno La verdad Que lo disfruto Ahora estamos Con los chicos míos Que ya están Con nosotros Acompañándonos Así que la verdad Es muy lindo Él debe vivir En el campo De familia Gracias por todo Muchas gracias Las cabañas De siete Una de las novedades Que hay en Palermo Fijate que en las partes De prensa se dice Cinco razas nuevas Entre ellas Entre ellas Esta de Caprino Calajari Que viene directamente de Sudáfrica vivimos con mucha intensidad y con muchas ganas esta muestra la número 136 de Palermo y como decimos siempre donde están los hechos relevantes de la producción argentina, ahí está si señor, realmente en vivo, en directo, está saliendo perfecto seguí, seguí, hacemos un paneo que vamos mirando un poquito los corrales mirá a ver si se pueden ver ahí están los corrales de los ovinos primer plano de Matías trabajando acomodando justamente uno de los corrales de Sudáfrica muy bien que laburo que hacen las cabañas por favor por favor, que trabajo todos los días, todos los días y que lindo ver el trabajo de la familia el trabajo de la familia yo lo conozco mucho a Ariel yo lo conozco mucho a Ariel el papá ah, claro, Ariel, sí, sí Ariel está acá también en Buenos Aires pero todavía no a ver la gente pero Toñato que está exponiendo sus pinturas sus trabajos maravillosos de la vida del Hampshire es así también el campo del Hampshire gracias por estar ¿qué tal? buenos días para todos así es acá estamos en Palermo trajimos unas obras para exponer para estar a la venta en el pabellón de Hampshire así que bueno contentas, felices haciendo lo que a uno le gusta en familia y encima pintando también el pabellón ocre donde está el pabellón ocre en el stand-of-the Hampshire exactamente ¿cómo se te dio por esto por esta venta artística? desde luego que esto estaría en vos y lo estabas medio como pisando para colaborar con la cabaña exactamente creo que todo de alguna u otra manera como se dice siempre la arte sana y bueno hubo un momento unos años que uno necesitaba sacar para afuera cosas que nos estaban lastimando y bueno y la forma de sacarlo fue pintar y bueno ¿y pintar qué? o sea y pintamos ovejas y pintamos paisajes y pintamos la vida de campo que es lo que uno tiene alrededor y lo que ve y lo que ama y lo que siente el artista pone pone su alma pone su corazón y cada obra ¿cómo te ha recibido la gente en este trabajo? la verdad que hay muy buena repartición la gente se asombra porque bueno pintar ovejas no es común o sea es común ver caballos no sé perros animales mascotas pero por ahí ovejas no es muy común entonces vienen y me preguntan eso o sea ¿por qué pintas ovejas? o sea y bueno la verdad que es esa pinto ovejas porque es lo que tengo alrededor las vemos nacer Mati transmitió su amor y su pasión por los animales y bueno y acá están así que los invitamos a verlas en el Pabezón Ocre en el stand de Hampshire y hasta el 28 van a estar expuestas en las obras mamá cabañera artista de todo preparadora preparadora jurado jurado pero bueno como te digo contagiada por la pasión de Mati que ama lo que hace y le ponemos muchas ganas y bueno y hacerlo en familia siempre es más fácil y más lindo ¿cómo se llama el doctor? con mi firma vero verote 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 para que nos sigan en Instagram en arroba verato y bajo arte muchísimas gracias gracias por acompañarnos saludos a todos se lo merecen y bien recibido saludos qué lindo Hernán qué lindo poder vivenciar y compartir todas estas cuestiones humanas fuertes y profundas que podemos disfrutar aquí en Palermo exactamente siempre conocer todo lo que va alrededor de la producción al productor que está todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta con este trabajo porque las cabañas tienen ese laburo muy importante para que todo esto desembarque en la rural de Palermo para presentarlo y que estén espectaculares los animales totalmente bueno les cuento Hernán cada mañana tempranito en Desayuno Express con Jorge Marinelli vamos a estar compartiendo la agenda de cada día ya lo hemos estado haciendo hemos tenido algunas transmisiones en vivo también sabes que aquí no es fácil moverse están todas las condiciones pero a veces no es fácil porque hay exigencia de trabajo permanente de cubre y otras cositas si pueden vengan a Palermo está espectacular hay razas nuevas hay novedades como viste esa que tanto llama la atención de la pista de 4x4 ahora está dividida la mitad para vehículos 4x4 la otra mitad para tractores muchísima gente que se está juntando allí para esta experiencia obviamente el museo del gaucho tenemos que salir en vivo de arriba en tractor vale yo tengo ganas para todo pero bueno si se puede dar esa posibilidad igualmente no te subas solo esperame que ya voy listo te esperamos por acá no te olvides el termo y el mate por favor no por supuesto termo mate y ahí la rural que vaya preparando los kilos de hierba viste porque con lo que tomamos mate nosotros te espero con eso yo te espero yo no te haga ningún problema digo una rural que se ve por lo que estuve viendo las imágenes que estuve mirando los videos y además una rural que se ve muy linda incluso escuchaba alguno de los directivos de la rural que decía que estaban sorprendidos porque mucha cantidad de estanes muchísimos hay más de 500 estantes parcelas industriales más de 2.000 animales y eso que no está volando argentino gente bueno por millares cada día la verdad que está maravilloso me parece que voy a ligar uno ahora mirá mirá lo que tengo mirá acá está el de siempre obviamente pero muy bien eso mateando en vivo en Palermo si no no estaba completo el cuadro exactamente faltaba algo digo ¿llamó la atención el tambo robótico? si 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 el tambo robótico tiene 4 momentos en el día donde la gente puede venir y verlo está aquí justamente en el pabellón ocre también ayer estuvo Alconada el director de lechería de la nación estuvo visitando cerca de mediodía el tambo y también dialogó con los periodistas dos cosas que quiero destacar permíteme Hernán los dos primeros días jueves y viernes estuvo desarrollándose el salón Actech con toda la tecnología aplicada al trabajo del campo la agricultura la ganadería la industria y también muchísimo trabajo y muchísimo compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente quiero remarcar esto porque es un compromiso tremendo del que ha asumido la institución y toda la gente que expone aquí para que el campo sea cada vez más respetado porque es un celoso custodio del ambiente es como se dice la industria a cielo abierto así que no se puede dar el lujo de agredir al ambiente al contrario es cuidarlo cada vez más y eso se demuestra en cada uno de los productores y dispositores exactamente realmente muy bueno lo que está haciendo lo que está haciendo el campo tanto ahora como en Palermo como el próximo mes los primeros días después termina la Rural de Palermo y automáticamente viene a Presid que va a ser todo un acontecimiento por primera vez en Buenos Aires por primera vez en este mismo espacio aquí en la Rural de Palermo realmente Hernán si no te enojás me voy porque me están tironeando y tengo que cumplir con otras cositas también por supuesto gracias gracias a todos los productores que nos abren sus puertas que nos dan la posibilidad de compartir estas vivencias gracias por supuesto a VerTV por esta tremenda producción para que podamos estar en todos los lugares donde se luce y se destaca la cadena productiva argentina exactamente abrazo grande buen laburo y nos vemos el miércoles muchas gracias así será chau 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 Alejandro Rafael Guerrero nuestro compañero periodista agropecuario trabajando en prensa de la sociedad rural con nosotros aquí en VerTV Agro te damos un pantallazo muy pero muy lindo de lo que está haciendo la Rural de Palermo obviamente vamos a estar el próximo sábado y se los invitamos porque el próximo sábado 27 VerTV Agro con quien les habla y Alejandro Guerrero vamos a estar en vivo y en directo haciendo nuestro programa desde la Rural de Palermo con todo lo que lo que tenemos realmente muy pero muy lindo exactamente 5 minutos han ido ya de las 10 de la mañana en un rato también vamos a tener a Leo de Beneditis que va a estar charlando telefónicamente a través de nosotros para hablar de que año neutro se viene la niña como están las tendencias el invierno que estamos teniendo bastante frío como van a ser las actualizaciones de lo que tiene que ver el clima con un especialista y amigo de la casa Leo de Beneditis que va a estar a través del teléfono nosotros momento de hacer una pausa ahora si pausa completa y ya venimos con mucha más información aquí en VerTV Agro en vivo por el VerTV como siempre Los Mechis desde Santa Isabel y para todo el país trabajos rurales realizamos mantenimiento de molinos y aguadas perforaciones de 90 y 115 milímetros instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías sanjeos y colocación de bebidas contamos con servicio inmediato para casos de emergencias Los Mechis desde Santa Isabel y para todo el país presupuestos al 3462 60 74 39 Servicapa Metal For enveinado tuerto y zona equipos cero kilómetros y usados reparados en fábrica financiación propia a tres años servicio técnico a campo con personal especializado atención las 24 horas stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras Servicapa Metal For Ruta 8 y San Espeña consultas 03462 427 282 3462 67 32 29 Alejandro Twitte Servicapa Metal For envenado tuerto y zona Pod Hora y 23 25 22 26 23 23 24 22 24 Gracias por ver el video. Pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. E-mail lopezdanieloscar.hotmail.com Daniel López Ferretería. En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas Rurales Artoni Galván. Siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos 3462-467828. Contratistas Rurales Artoni Galván. Su cultivo lo merece. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462-62798-574183. Vega Hermanos. Ahora en calle Eduardo Larrea 670. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Encofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofirsiam te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Con Chevent, tus cereales rinden más. Si sos productor agropecuario, este beneficio es para vos. Con canje cereal, tomamos tu trigo, soja o maíz como unidad de pago para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro. Para más información, nos podés encontrar en nuestros concesionarios Chevent en Venado Tuerto y Saladillo. O a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar Una concesionaria de Grupo Quijada Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad Leticia Di Gregorio Senadora Provincial Por toda la región Existen historias documentadas para descubrir De la mano de Polo Donati Martes 23.30 Solo por VerTV Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va En lujo accesible Pedidas al 214121 O en blanco WhatsApp al 3462 255454 Avanza la obra del emisario pluvial en Barrio San Vicente Un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y municipal Tus impuestos vuelven en obras VerTV La mejor programación Domingo a las 9 Domingos en familia VerTV La programación que elige Venado y la región Desde el primero de agosto Prendete temprano a la pantalla de VerTV De 7 a 8 Alejandro Guerrero te informa todos los acontecimientos del campo VerTV Agro Desde el corazón de la pampa húmeda a la región Al país y al mundo Abrimos las inscripciones para nuestro terreno cuarta edición Del 15 de julio al 15 de agosto Ingresá a www.venadotuerto.gobo.ar Y completá el formulario de inscripción Sábado desde Murphy Unión y Cultura recibe a Juventud Pueyrredón Vivi la previa desde las 13 A las 13.30 el partido de reserva Y a las 15.30 el encuentro de primera división Relatos Federico da Gracia Comentarios Jorge Marinelli y Jerónimo Rena La primera A se juega en VerTV Sport El canal de Venado y la región Estamos donde vos querés estar Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Trabajos rurales Realizamos Mantenimiento de molinos y aguadas Perforaciones de 90 y 115 milímetros Instalaciones completas de molinos Y conexiones de cañerías Sanjeos y colocación de bebidas Contamos con servicio inmediato Para casos de emergencias Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Presupuestos al 3462-607439 Servicapa Metal For Enveinado Tuerto y Zona Equipos 0 kilómetros Y usados reparados en fábrica Financiación propia a 3 años Servicio técnico a campo Con personal especializado Atención las 24 horas Stock permanente de repuestos Y componentes para pulverizadoras Servicapa Metal For Ruta 8 y San Espeña Consultas 03462-427-282 3462-6732-29 Alejandro Twitte Servicapa Metal For Enveinado Tuerto y Zona Veraculado Tó Gracias por ver el video. En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas rurales Artoni Galván. Siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos 3462-467828. Contratistas rurales Artoni Galván. Su cultivo lo merece. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462-62798574183. Vega Hermanos. Ahora en calle Eduardo Larrea 670. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Encofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofirsian te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Con Chevent, tus cereales rinden más. Si sos productor agropecuario, este beneficio es para vos. Con canje cereal, tomamos tu trigo, soja o maíz como unidad de pago para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro. Para más información, nos podés encontrar en nuestros concesionarios Chevent en Venado Tuerto y Saladillo o a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar Una concesionaria de Grupo Quijada. Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad Leticia Di Gregorio, senadora provincial Por toda la región Existen historias documentadas para descubrir De la mano de Polo Donati Martes 23.30 Solo por VerTV Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedidas al 214121 Olvian WhatsApp al 3462-255454 Avanza la obra del emisario pluvial en Barrio San Vicente Un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y municipal Tus impuestos vuelven en obras VerTV La mejor programación Domingo a las 9 Domingos en familia VerTV La programación que elige Venado y la región Desde el primero de agosto Prendete temprano a la pantalla de VerTV De 7 a 8 Alejandro Guerrero Te informa todos los acontecimientos del campo VerTV Agro Desde el corazón de la pampa húmeda a la región Al país y al mundo Abrimos las inscripciones para nuestro terreno Cuarta edición Del 15 de julio al 15 de agosto Ingresá a www.venadotuerto.gobo.ar Y completá el formulario de inscripción Sábado Sábado desde Murphy Unión y Cultura recibe a Juventud Puey Redón Viví la previa desde las 13 A las 13.30 el partido de reserva Y a las 15.30 el encuentro de primera división Relatos Federico da Gracia Comentarios Jorge Marinelli y Jerónimo Rena La primera A se juega en VerTV Sports El canal de Venado y la región Estamos donde vos querés estar Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Trabajos rurales Realizamos Mantenimiento de molinos y aguadas Perforaciones de 90 y 115 milímetros Instalaciones completas de molinos Y conexiones de cañerías Sanjeos Y colocación de bebidas Contamos con servicio inmediato Para casos de emergencias Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Presupuestos al 3462-60-7439 Servicapa Metal For En Venado, Tuerto y Zona Equipos 0 kilómetros Y usados reparados en fábrica Financiación propia a 3 años Servicio técnico a campo Con personal especializado Atención las 24 horas Stock permanente de repuestos Y componentes Para pulverizadoras Servicapa Metal For Ruta 8 y San Espeña Consultas 03462-427-282 3462-6732-29 Alejandro Twitte Servicapa Metal For En Venado, Tuerto y Zona 21 M해� Perú Hidro Plena Lace 13 Castillo jaslas 1 22 睡 Hidro 2 20 20 41 20 69 22 23 26 29 28 26 28 27 22 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Avenida 25 de Mayo y José María Moreno, Telefax 3462-440-803 E-mail lopezdanieloscar.hotmail.com Daniel López Ferretería En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván, contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas Rurales Artoni Galván Siembra, cosecha y fertilización Contáctenos 3462-467828 Contratistas Rurales Artoni Galván Su cultivo lo merece Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras Desarmes totales o parciales Seguimiento y regulación de la máquina reparada Auxilio y servicio técnico al campo Vega Hermanos de Fabián y Fernando Vega Servicio técnico especializado Teléfono 3462-62798-574183 Vega Hermanos Ahora en calle Eduardo Larrea 670 Llegó a Venado Tuerto La máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03-462 421-620 421-602 En COFIR te brinda seguridad y confianza Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Emergencias médicas las 24 horas Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual Con EMCOFIRCIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace Con Chevent tus cereales rinden más Si sos productor agropecuario este beneficio es para vos Con Canje Cereal tomamos tu trigo, soja o maíz como unidad de pago Para que puedas acceder a tu próximo cero kilómetro Para más información nos podés encontrar en nuestros concesionarios Chevent en Venado Tuerto y Saladillo O a nuestro sitio web www.chevroletchevent.com.ar Una concesionaria de Grupo Quijada Crecer Nueve marcas Dieciséis concesionarias Tres provincias Grupo Quijada La evolución de la movilidad Leticia Di Gregorio Senadora Provincial Por toda la región Existen historias documentadas para descubrir De la mano de Polo Donati Martes 23.30 Solo por VerTV Ya va Remises rápidos, seguros y con atención diferencial Ya va El lujo accesible Pedidos al 214121 O en la WhatsApp al 3462-255454 Avanza la obra del emisario pluvial en Barrio San Vicente Un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y municipal Tus impuestos vuelven en obras VerTV La mejor programación Domingo a las 9 Domingos en familia VerTV La programación que elige Venado y la región Desde el primero de agosto Prendete temprano a la pantalla de VerTV De 7 a 8 Alejandro Guerrero Te informa todos los acontecimientos del campo VerTV Agro Desde el corazón de la pampa húmeda a la región Al país y al mundo Abrimos las inscripciones para nuestro terreno A las 15.30 el partido de reserva Gs También por Youtube VerTV Venado Gs Y en Instagram Ver.tv Muy bien Seguimos compartiendo este VerTV Agro en vivo 31 minutos Seguimos ya de las 10 de la mañana Vamos a darle la bienvenida VerTV Agro Y le agradecemos un montón Por estar en este sábado A Leo de Veneditis Leo ¿Cómo estás? Buen día Bienvenido a VerTV Agro ¿Cómo va? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos Bueno, muchísimas gracias Leo Por estar con nosotros en esta mañana ¿Cómo va? Por favor, un placer para mí Gracias por la comunicación Bueno Leo Habidas cuentas que Venimos con un invierno Que se vino bastante duro Con muchas heladas Y además también Hoy la falta de lluvias Queríamos consultarte Obviamente para que Nos comentes un poco Cómo vienen Viendo la situación climática De la Argentina Sí, sí Tal cual Venimos de este julio Realmente muy duro Con mucha variación Porque recorremos que Junio venía siendo muy cálido Y después apenas empezó julio más No había terminado Junio cambió mucho La situación Y entramos en este periodo Realmente muy frío Con gran cantidad de eventos de helada Con la ola polar Esta famosa ola polar Que afectó gran parte Del territorio nacional Y que recién ahora Está empezando a aflojar un poco Y volviendo a temperaturas Un poquito más normales Y con esta situación De algo de inestabilidad En estos días Que estamos teniendo Pero bueno Con pocas lluvias También un julio Que ha sido muy seco Sí, realmente digo Un julio que se vino seco Y que además El productor Está esperanzado En que llueva Porque ya está sembrado el trigo Tal cual Sí, tal cual Sí, porque veníamos bien De humedad Aquello que por abril Nos complicó tanto Por ahí con el sistema De la logística Para el tema De la cosecha Y de todos Los cultivos de verano Eso benefició muchísimo Para el inicio De la campaña Del trigo Pero después Se cortaron las lluvias Y empezó el problema Y ahora está Ansioso el productor Para que llegue Aunque sea algo Porque de perfil Cuando uno mira El perfil No está tan mal Pero la capa superficial La verdad que está Muy muy complicada Porque ya Vamos prácticamente Te diría que Dos meses y medio Sin lluvias concretas Con lo cual La situación Obviamente que Que se complica Desde ese abril Complicado Con las lluvias Después el resto Casi que no hemos tenido Lluvias importantes O lluvias de magnitud Después alguna llovina Algún fenómeno Muy débil Muy aislado Y bueno La verdad que Esta situación Obviamente que complica Muchísimo el productor Al parecer Digo Se extiende Y bastante El frío Todavía Vamos a tener Temperaturas Por lo menos Un poco más frescas Para estos próximos días Si Estos próximos días Bueno Van a ser bastante cambiantes Respecto a la temperatura Ahora con esta Inestabilidad Que vamos a tener Durante el fin de semana Porque durante el fin de semana Podemos tener Alguna lluvia Alguna llovina Y todo eso Acompañado de una rotación Del viento Del sector sur Va a generar Este descenso térmico Pero a medida que vaya avanzando La semana que viene La temperatura va a ir incrementándose Vamos a tener Un aumento térmico Relativamente importante Siempre pensando Bueno Estamos en pleno mes de julio Obviamente Que las temperaturas Si bien van a aumentar No va a ser un gran incremento Se va a mantener Bastante fresco Pero podemos empezar A hablar De máximas promedio Entre 18 O 20 grados Con lo cual Te diría Que se acomoda Un poco A los valores más Llamémosle normales Son más promedios Para la época Del año Sin tener Digamos Sabiendo siempre Que estamos En pleno invierno Y que las temperaturas Suelen ser bajas Y que la frecuencia de lluvia Siempre es Bastante escasa Si, estamos en Menado Torto Que tuvimos El récord Hace pocos días De ser la ciudad Más fría del país Tal cual Bueno La temperatura Que tuvieron días pasados Fue el récord absoluto Histórico Con menos de 8 grados Bajo cero En algunos sectores Bueno Ni hablar En zonas Del campo La verdad Que fue una situación Bastante Bastante Comprometida Y además La particularidad De ese evento Más allá De haber Obtenido El récord histórico Además Es lo que Perduró Ese periodo frío Porque si bien Ese día Fue el pico mínimo Tuvimos muchos días Consecutivos Con temperaturas Realmente muy bajas Si, estuvimos varios días Con temperaturas De bajo 5 7 grados Bajo cero Incluso el día ese Que hizo histórico Fueron De sensación térmica 12 grados Bajo cero Tal cual Tal cual Si, una situación Bueno Para anotar en los libros Porque va a quedar No sé cuándo vamos a A superar Ese valor Porque realmente Fue una marca térmica Que, bueno Obviamente al ser récord No se había registrado Pero si tenemos que buscar Valores similares Nos tenemos que ir A la década del 60 Para encontrar Algo similar A lo que tuvimos En este último julio Realmente Un invierno que se vino Complicado Según He escuchado A veces Dicen que Cuando viene un invierno Así complicado El verano También lo suele ser Y comúnmente termina Compensando un poco Pero si Vamos a ver Como viene este verano Este verano Que venimos De un verano Un poquito más tranquilo Salvo por aquella Fecha de enero Pero el verano anterior Si recuerdan El verano 22-23 Un verano Extremadamente Caluroso Con muchísimas Olas de calor Incluso Habíamos llegado A marzo Con olas de calor Bueno Este verano Quizás No sea tan extremo Como el 22-23 Pero muy probablemente Sea más caluroso Que lo que fue El último verano 23-24 Que tuvo Pocas olas de calor Tuvo una muy grande La segunda quincena Del mes de enero Que fue un periodo Muy largo Sin lluvias Y con altas temperaturas Pero tuvo pocos episodios De olas de calor En cambio Este que se viene Para el 24-25 Se espera que sea Un poco más Duro Un poco más intenso Con mayor frecuencia De olas de calor Sin llegar Al extremo Del 22-23 Que yo creo que fue El año récord En cuanto a cantidad De olas de calor Claro Y seguimos pensando Ya lo hemos hablado Con vos En unas cuantas charlas Que nos hemos encontrado Digo yo Viendo Cómo viene Si va a ser neutro O si efectivamente Va a terminar siendo niña Como por ahí Se venía viendo En los pronósticos climáticos ¿No? O en los modelos Exactamente Exactamente Estamos ahí En el límite Yo te diría Que la mayoría De los modelos Todavía sigue insistiendo La posibilidad Del evento De la niña Lo bueno Lo positivo Si se puede tomar Algo como positivo En este tipo de situaciones Es que ha perdido Bastante intensidad Es decir En un principio Por ahí se esperaba Que el fenómeno Llegara a ser moderado O incluso había Algunas tendencias De que podía llegar A alcanzar Una fuerte intensidad Pero a medida Que fuimos avanzando En el tiempo Y las actualizaciones Y viendo cómo Era el desarrollo Estamos hablando ahora De una situación De un momento La niña Débil O incluso hasta muy débil Con lo cual Eso es un aspecto positivo Porque dentro de todo Mejora un poquitito El panorama No es una situación Tan extrema Y bueno Y puede ayudar A mantener Ya que en esta última En esta última campaña Hemos recuperado Un poco de humedad El hecho de no perderla Completamente Y poder mantener Aunque sea En un ritmo de lluvias Por debajo De los promedios Pero aunque sea Mantener un poco De humedad en el suelo Claro Que incluso Lo que se está necesitando Después de salir De una sequía Bastante prolongada Pero además También cuando vemos Estos tipos de inviernos Así Nos queda otra Que pensar Que podemos llegar A tener heladas tardías Este año Si Tal cual Tal cual Es uno de los riesgos Que podemos llegar A correr este año Además Además de tener Un invierno así crudo El hecho de El potencial El fenómeno La niña De darse Un evento De estas características Potencia aún más El riesgo De heladas tardías Con lo cual Bueno Vamos Ya se está viendo La posibilidad De eventos tardíos No es algo Que tenga un riesgo Extremadamente elevado Pero de todas maneras La posibilidad está En años como estos Lo bueno Lo bueno de todo esto Es que septiembre Puede llegar a ser Un mes Con algo más De actividad De lluvias Agosto no tanto Porque bueno Agosto ya de por sí Al ser un mes De invierno Lleva muy poquito Pero septiembre Puede repuntar algo Y si genera Humedad Eso termina siendo favorable Para que si se da Alguna helada tardía El impacto Sea más suave Esperemos que sí Y bueno Por lo menos Con este frío Hay algunas Sensaciones De que la chicharrita No va a ser tan efectiva Como lo fue En la campaña pasada Exactamente Sí Tal cual Con esa característica El año pasado Recordemos que Como recién decías Veníamos de Tres años de seca Con lo cual Estaba muy Muy debilitado Todo el sistema Con lo cual Una helada tardía Obviamente iba a golpear fuerte Y así fue Aquella helada De octubre Para muchos productores Fue casi Te diría El golpe de knockout Y bueno Este año Si septiembre Se comporta Como debería comportarse Estaría un poquito Más suavizado Los efectos De ese posible Evento de helada tardía Leo ¿Cómo venís trabajando? Vemos que Venís bastante Caminando el país Si se podría decir Sí 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 Por suerte Para mí En la relación personal Hay bastante trabajo Porque La incertidumbre Que genera En el productor Todos estos movimientos Que estamos teniendo Y bueno Tratar de anticiparse Hoy en día Para el productor Es una de las cuestiones Básicas Para la planificación Nosotros siempre Insistimos en eso Que tratamos De ayudar al productor A planificar Sabiendo las virtudes Y los efectos Que tiene el clima Y el pronóstico Climático Pero bueno Por lo menos Para tratar de darle Alguna hoja de ruta Para contarles Por dónde se espera Que se mueva El clima En la próxima campaña Esperemos que Bueno Se acomode El pronóstico Y que tengamos Una producción Un poco mejor Que la campaña Pasada Pero obviamente Nuestro material De consulta En todo lo que Tiene que ver El clima Sos vos Así que seguramente En algún momento Te vamos a estar Molestando nuevamente Y si andás por Palermo Nos vemos en Palermo La semana que viene ¿Qué tal? ¿Cómo no? Sí, sí, sí Muchas gracias Y para cuando Cuando lo dispongan Estoy a disposición Muchas gracias Leo Buen fin de semana Y feliz día del amigo Muchísimas gracias Un abrazo grande Y un abrazo Para todos los amigos Leo de Benedictis Meteorólogo Junto con nosotros En esta mañana Charla vacila Agradecemos un montón Porque Leo siempre Es material De consulta Para nosotros En lo que tiene Que ver el clima Uno de los Meteorólogos Que está recorriendo El país Y que está Al lado del Productor Agropecuario Nosotros seguimos Compartiendo Muchas más informaciones En este Ver TV Agro en vivo Porque nos vamos A escuchar Bernardo Zanigni Es consultor Agropecuario Ingeniero agrónomo Hablando Sobre lo que tiene Que ver Los productos biológicos Y esto nos decía Sí, nosotros Yo trabajo En una empresa Que se encuentra Al sur de Santa Fe Agroconsultor Tiene más de 15 años En lo que es El desarrollo De tecnologías Hace Aproximadamente Unas 4 o 5 Campañas Que estamos Desarrollando Lo que es Bioisumos Y poniendo a prueba Bueno, como expliqué En la presentación Tanto en lo que son Los tratamientos De semillas Los que mitigan El estrés Abiótico Y los que fijan Nitrógeno O sea, bacterias Fijadoras De nitrógeno Veníamos con Productos Químicos A lo que estaba Acostumbrado El productor A lo que estaban Acostumbrados Incluso Los asesores Y hoy Vamos a combinar Los químicos Con los biológicos También Digo Ustedes ¿Qué respuestas Han encontrado? ¿Qué le parece Cómo están funcionando Estos productos? Bueno Nosotros creemos Que son Tecnologías Complementarias Nosotros Generalmente Cuando hacemos El desarrollo De tecnologías Lo hacemos Para registro O para ajustar Dosis De lo que pidan Las empresas En sí Hoy en día Estamos interiorizados Más en lo que es Llevarlos a campo Para poder Ver bien Su funcionamiento En lo que son Los diferentes Ambientes De cada lote Pero creemos Que sí Que son Tecnologías Que van a venir Que hay que Empezar A aprovechar A utilizar Y bueno Y esperemos Que la gente Confíe Hablaste de algo Muy importante Que es El estrés Abiótico Que venimos De varios años Ya De sequía Digo algo importante Para el cultivo Sí exactamente Nosotros Empezamos Lo que es El monitoreo De estrés Abiótico Para poder Preparar A la planta Para recibirlos O lo que es En su defecto Mitigarlos Una vez Que ocurra El evento Entonces Hoy en día Estamos Preparados Como Empresa Para poder O sea Hacer Lo que es El estudio De esto O sea Salir más Con lo que es La parte Meteorológica En mano Que un poco Se dejó O solamente Se utilizaba Para ver Cuanto llovía Hoy en día Es una herramienta Que utilizamos Mucho más Viendo temperaturas Haciendo análisis Previo a la siembra Como En el perfil De agua Para saber Que agua útil Tenemos Y cuánto Nos va a durar Eso Mientras esté El cultivo En pie Y bueno Y poder Ubicar Los productos En los momentos Exactos Para preparar La planta Como ya había dicho Cuando vos Preparás la planta Cómo es la aplicación Cómo se Hace el trabajo Si En realidad Uno ya prepara La planta Desde que hace Un tratamiento De semillas Nosotros tratamos De trabajar Todo como un sistema Y hoy en día Ya desde el tratamiento De semillas Porque Lo que es la parte Biótica Eligiendo Lo que son Los mejores Híbridos O cultivares Eligiendo La fecha De siembra La densidad Exacta La nutrición En sí Ya estamos Más o menos Posicionándolos Para el rinde Potencial Que tenemos Pero Hay un gran porcentaje Como expliqué En la presentación Que habla De un 60% Más o menos Que estamos perdiendo Por ese estrés Y tener presente Y poder llegar A realizar Una aplicación Foliar A poner un tratamiento De semilla Bueno Tratamos de reducir Y aumentar El potencial Del cultivo Que Al cual Queremos llegar Con todos Los manejos Culturales Que hacemos Previamente Estábamos hablando Y hemos tenido Problemas Por ejemplo Hoy se habló También De chicharrita Pero estamos Preparando la planta Para que la planta Sea además Resistente Tanto sea foliar Como de raíz Sí Exactamente Bueno En el tema De chicharrita Bueno Te hubo Muy buenas Explicaciones De especialistas Hoy en día Preparar la planta Habla 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 de eso De utilizar Todo como un sistema Y poder Ver con el tema De la chicharrita O sea La disminución Más dirigida A lo que es La planta en sí Y lo que es La plaga Que hoy en día Con los que son Los productos biológicos Se puede disminuir Bastante La población Y controlarla Para 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 tener Un menor Incidencia En el cultivo Y además Digo Hay productos foliares Que también sirven Para fertilizar Biológicamente La planta ¿No? Exactamente Hoy en día Son Son complementarios A la fertilización Nitrogenada Eso es Algo personal Que se Utilizan Para lo que es Ayudar a la planta Nosotros En realidad Lo que hacemos Ya por simbiosis Hace años Que venimos Inoculando Semillas de soja Y la planta Le ingresa Nitrógeno Por la nodulación Pero hoy en día Estamos encontrando Bacterias Que son fijadoras De nitrógeno Que son bacterias libres Y ayudan a la planta En lo que es esto No solo En lo que es La fijación De nitrógeno Sino también Que generan Fitohormonas Que también Preparan A la planta Para Para algún tipo De estrés Y la ayudan En sus procesos Metabólicos Y por último Bernardo Digo He sabido Que hoy Vamos a tener Todo un complemento De productos Para que la planta Rinda más Pero además También todo lo que Tiene que ver Hoy con el ecosistema Y la biología Que seguimos cuidando ¿No? Sí Exactamente Son Tecnologías nuevas Que esperamos Que se vayan Adoptando Y que se empiecen A trabajar Como un sistema Y no como Productos Individuales En sí Y bueno Como expliqué En el cierre De la jornada Tener en cuenta Todo lo que puede pasar Son Tecnologías Que En sí Cuando uno Las utiliza Tiene que Tener en cuenta Que hace Si la utilizamos En estos tres años Fueron El clima Bastante Complicado Entonces Bueno Por ahí uno dice Che no Que no No rindió lo que esperaba O no funcionó De tal manera Y bueno No es que es así Sino que hay que ponerle Su granito de arena Su Su cuestión de fe Y seguir probándola Y llevarlo adelante Seguimos compartiendo Vertibe Agro Lo Escuchamos Al ingeniero Bernardo Zanini El ex consultor Agropecuario Realmente Sobre lo que tiene Que ver Con lo biológico Hoy hablamos Sobre Estrés Abiótico Lo que sufren Las plantas Realmente En esta capacitación Que dio el Colegio Ingeniero Agrónomo De Venado Tuerto Muy pero muy linda En la rural De Venado Tuerto Nosotros seguimos Compartiendo más Información En este caso El próximo 7, 8 y 9 de agosto Se viene El congreso De Apresid En la rural De Buenos Aires Por primera vez Así mira Porque Por supuesto Que Vamos a estar cubriendo El congreso De Apresid Viene con Muchas novedades Todo conectado De ese lema Y con la fuerza De Expo Agro Apresid Se viene El 7, 8 y 9 Mira Llega un nuevo Congreso Apresid Edición Amaro Con la fuerza De Expo Agro El lugar donde se escribe El futuro Del agro Uniendo experiencia Ciencia Y tecnologías Por y para Los productores Porque todo Está conectado Te esperamos Del 7 al 9 de agosto En la rural Predio ferial De Buenos Aires Congreso Apresid Con la fuerza De Expo Agro Sumate Congreso.apresid.org.ar Ahí está Congreso.apresid.org.ar Vamos a tener Para el productor Para el técnico Para quien nos mira Vamos a tener Una invitación Exclusiva De Ver TV Agro Para regalarles A ustedes Nos pueden escribir Tanto al número De la producción Como a mi número 3462-6320-37 En próximos programas Más cerca de la fecha Vamos a estar Sorteando Vamos a estar Regalándote Una invitación Especial Para que asista Totalmente Gratuito Al Congreso Apresid En la rural De Palermo Buenos Aires En el mes de agosto Estate atento Entonces después Por supuesto Que lo vamos a subir También a las redes sociales Tenemos invitación Exclusiva Para nuestros televidentes Para ir a asistir Al Congreso Apresid Todo conectado Con la fuerza De Expo Agro En este mes de agosto En el mes de agosto Venigueros Que vamos a estar Por supuesto En vivo En directo Con Verteve Agro Desde allá Seguimos compartiendo Más información Está la siembra De trigo Está creciendo El trigo Y nosotros nos fuimos Hasta la cooperativa Unión y fuerza A hablar con Martín En cuas solo Él nos explica Y además También hablamos Sobre biológico Por supuesto Hola ¿Qué tal Errán? ¿Cómo te va? Un saludo para vos Y para toda tu audiencia Sí, sí Ya está El trigo implantado La verdad que Sufriendo Algunos problemas Con las heladas Pero bueno Estos dos o tres días De calorcito Ha hecho Que progrese muchísimo Y que mejore muchísimo El estado De los cultivos Los que estaban Sembrados Mucho más temprano Sufrían un poquito Más las heladas Ya emergidos Se vio Hojas quemadas Por el efecto De la helada Pero bueno Hoy ya Con estos días Se los veo Un poco más verdes Ya están tirando El primer macollito Y los que están Sembrando un poquito Más tarde Tardaron muchísimo Más en emerger Le costó 20-25 días En emerger Y bueno Con las heladas Que tuvimos La semana pasada Helada histórica La verdad que Sí Números Muy crudos Muy intensos Le costó muchísimo Emerger Todavía hay lotes Que Que no No han emergido De manera pareja Pero bueno Se los ve Se los ve Emparejándose Y bueno Tenemos muy buenas Expectativas Esperábamos tener Mucha más superficie Sembrada Pero Bueno Por cuestiones Que creo que se expliquen Un poco por Los pronósticos climáticos De largo plazo Que no son tan Alentadores Y Y por lo menos Acá en la zona De Teodelina Venimos de dos Campañas Donde La verdad que Los productores Que han sembrado Trigo No les ha ido bien Y bueno Este Este año Por ahí Decidieron Dejar de lado El río Exactamente Digo Imagino que se le avolcan Más al tema Maíz Y soja Bueno Si Si van a volcar Tenemos otro problema Más Gracias a Dios La Agronomía Siempre nos Nos pone Algunas trabitas Algunas cositas Para seguir jugando Y bueno Apareció el tema Chicharrita El año pasado Este Es un vector Que transmita un virus Bacterias Que bueno Dañan La salud Del cultivo De maíz Este Y bueno Hay zonas Del norte Donde se ha perdido Prácticamente Toda la producción Y Hay presencia Hubo presencia El año pasado De Chicharrita Acá En nuestra zona Así que estamos También con ese cuidado Poniendo el ojo En la chicharrita Y ver qué pasa Y eso también Por ahí A lo mejor Desincentiva En alguna manera Un poquito La intención De siembra De maíz Soja Va a ir En su carrera normal En su carrera normal Seguramente Hemos visto Digo Que ha cambiado Y mucho El clima Veníamos de tres años En sequía Parecía que iba a ser normal Ahora vamos Para el lado De una niña Así que Imagina al productor Pensando qué hacer ¿No? Y los asesores también Hay una incertidumbre Bastante grande Hay Bueno Hay colegas Que bueno Han decidido No sembrar maíz Hay productores Que se han volcado Al sorbo Y no maíz Hay una política nueva Hay una nueva política Que vamos a enfrentar Que cambia Que cambia Bastante La planificación Así que Si La incertidumbre sigue En maíz Lo que es siembra de maíz Está un poquito frío todavía No quiere decir Que no se vaya a hacer maíz Pero está un poquito frío todavía Así que bueno Seguimos viendo el día a día A ver cómo avanza Estuvimos en Venado Tuerto Digo una jornada Del SIAFE Con el tema De productos biológicos Y yo Calculo Que quedé yo Pero quedamos todos Pensando y bastante Si El colegio de ingenieros agrónomos De Venado Tuerto En la provincia de Santa Fe Más La circunscripción Que corresponde a Venado Tuerto Que Nuclea todo lo que es El sur de Santa Fe Organizó a través de La subcomisión de fitosanitario Que tiene El colegio Si Una jornada La verdad que Me dejó muy Sorprendido Una jornada Sobre productos biológicos Me dejó muy sorprendido Por la cantidad De Ingenieros agrónomos Que están interesados En el tema Es una Eso Que eso da Indicio De que Es Un nuevo tema Que se instala En el agro Y se instala Para quedarse Y Creo que va a cambiar Un poquito O va a modificar El paradigma De lo que es La agricultura Hoy en día Por lo que vimos No se trató Solamente De comercial Sino Se trató De productos Que empiezan A mirar el suelo De la forma Hacia abajo No arriba Exactamente 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 La agricultura De hoy Enfoca Tiene su enfoque Sobre la planta Sobre el cultivo Y Esto Tiene un enfoque Más Como vos dijiste Hernán Sobre el suelo Teniendo Teniendo Una Una visión En la nutrición Del 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 suelo Aumentar La biodiversidad De microorganismos Microfueblas Microfauna Que tiene el suelo Que por tantos años De cultivo Se fue reduciendo Esa biodiversidad Y se apunta A A la ampliación De 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 la cantidad De especies De microorganismos Este Que habitan En el suelo Y que Y que bueno Siempre son muy Muy provechosos Para las plantas Para el cultivo Y le iba a pensar Que cuando estaba En la facultad Se iba a hablar de esto ¿No? Y hoy Ya es el tapete De todos los días Sí, la verdad Que hay gran interés Y hay Se abre un nicho Donde Hay mucho Muchísimo Para investigar Muchísimo Para desarrollar Para aprender Este Ya te digo Es un nuevo Paradigma No se va a adoptar Esto Ni el año que viene Ni el otro Va a ser un proceso Lento Pero Pero creo que va a cambiar Un poquito el paradigma De cómo se hace La agricultura Hoy en día Digo Y no viene a reemplazar Los productos tradicionales O sea No viene a reemplazar Los químicos Sino que lo viene a acompañar Claro Es un complemento Es un complemento Que va a reforzar Este Y da Da una mano En todo lo que es Medio ambiente El impacto Medio ambiental Que puede llegar A tener la agricultura En alguna medida Este Esto reduce Muchísimo Muchísimo Favorece muchísimo Todo lo que es El lado medio ambiental Me decías Me decías Digo Que en algún momento También Van a hacer Algún ensayo Para ir comparando A ver Cómo evolucionan Los biológicos Si rinden O no rinden Cómo va Cómo afecta Claro Sí Siempre es bueno Ensayarlos Año a año Compararlos también Con Con costos Si verdaderamente Es viable Desde el punto de vista Productivo Y desde el punto de vista De costos Por eso es que va a llevar Un tiempo largo Hasta que Todos nos convenzamos Nos convenzamos O no De que De que funciona Pero bueno Hay Ya hay Bastante evidencia Significativa De que Funciona Funciona Lo que va a hacer Que el productor Tenga que empezar A acomodar nuevamente Y tener otro tipo De logística Claro Exactamente Sí Sí Esto Esto Como te decía Cambia Cambia la forma natural De manejarse Pero bueno Lo veremos En largo plazo Hay que estar atentos Y hay que Seguir Visualizando Y estudiando El tema Como al respecto De acá De la cooperativa Cambió un poco La nueva política Que le sacó El precio De la uria De los fertilizantes ¿El productor Lo compró? Bueno Se notó mucho Digamos La baja De los precios En dólares En cuanto A los fertilizantes Y bueno La adopción De fertilizantes Ya Es La misma Porque Bueno Por cuestiones De ya De comportamiento Natural Y de cultura De los De los productores Pero Pero si Bueno Se acomodan Un poquito Más los márgenes Para poder producir Digo Realmente Parece que Este gobierno Hoy le va a dar Un abalancamiento Al productor Aropecuario No sabemos Todavía Cómo Cómo se va a desarrollar De acá En el futuro A lo mejor No sé si te refería Hernán A la No, no El tema Está hablando Del impuesto País Parece que Alguna vez La van a sacar Si Puede Puede Que El tema De las De los De los cepos Con el dólar Al retirarlos Si los quieren En un futuro Cercano Eso Blanquee Mucho más Los precios Y sean Más reales A los que Y más comparables Con los precios Históricos De los insumos Ahí compartíamos Entonces La nota Con Martín Cuasol Ingeniero Agrónomo Consultor De la cooperativa Unión y Fuerza De Santa Isabel Y Teodrina Hablando Obviamente Sobre el trigo Que está implantado Como lo decía él En algunos casos Le ha costado Salir a la planta Pero hoy ya tenemos planta Bueno Y también le preguntábamos Por el tema De las heladas Que se han surgido En estos días Y que bueno El trigo seguramente Se va a recuperar Algunas hojas amarillentas Pero Creo que el trigo Está acostumbrado A las heladas No sé si están seguidas Pero bueno Después veremos Obviamente Y lo consultaremos Nuevamente con el tema Cuando llegue más A cosecha Nosotros seguimos Compartiendo Más información Estuvimos Aquí en Venado Tuerto Porque en Ruta 8 Y la rotonda De la 33 Se abrió Un nuevo concesionario De Masa y Ferguson Aquí en Venado Tuerto Que le trae más soluciones El productor Agropecuario Vamos a charlar Con el gerente De ventas De Agro García Estamos hablando De él Y esto nos decía Porque realmente Una presentación Muy linda Y queríamos charlar Con él un ratito Sí, sí Realmente Como lo decía Día histórico Nuestra primera sucursal De Masa y Ferguson Tenemos la casa central En Montemagí Está nuestra primera sucursal Y nada más y nada menos Que la ciudad de Venado Tuerto Digo, un polo productivo Importante Y en el corazón De la Pampa Húmeda Exactamente Por eso te digo Nada más y nada menos Que Venado Tuerto Una ciudad productiva Por excelencia A referencia De todo el país En lo que es la producción agropecuaria ¿No? Digo, ¿qué puede esperar El productor Cuando viene a contactarlos aquí? Y el productor Cuando visita Agrocomercial García Se va a encontrar Con una familia Que está por detrás En la cual Estamos todos Abocados a la empresa Y en la cual La empresa Es nuestra pasión Así que Va a encontrar Calidez Sencillez Y una cobertura En sus necesidades Seguramente Porque nos desvivimos Por eso Es muy importante El crecimiento Si bien hace muchísimos años Que estaba en Argentina El crecimiento Que tiene Masa ¿No? Claro Si bien Ya más Hace más de 70 años Que está instalada En el país Odo tuvo Varias representaciones En la zona Pero bueno Ahora hace un tiempo Que no Y está volviendo A tomar puntos estratégicos Dentro de lo que es La pampa húmeda Entre esos Tenía que ser Uno venado tuerto Y eso habla De cómo se rearma La marca A nivel país Y cómo se afianza También dentro Del territorio nacional Es un gusto ¿No? Además Trabajar Lo mismo En tu papá En tu mamá En toda la familia Sí Por eso te digo Nosotros somos Muy pasionales Y eso es lo que va a encontrar El cliente Que venga Con nosotros Digamos El cliente Cuando venga A consultarnos Va a encontrar Una familia Que estamos Codo a codo Con todos Los que trabajan Dentro de la empresa Y bueno Va a encontrar eso Pasión por lo que hacen Imagino que Además de Massa También cuentan Con Varias firmas En lo comercial En lo comercial No No te creas Nosotros somos Muy abocados A lo que es Massa y Perguson Y también Estamos abocados Al rubro Al neumático Con la representación Oficial De Neumático Spirelli Fernando García De Agrocomercial García Nuevo concesionario Oficial Massa y Ferguson Para Venado Tuerto Y la región Estuvimos en la inauguración Pero Además También estuvo presente La gente De Massa Vamos a Escuchar la palabra De Sergio Carín Quien es El director De ventas De Latinoamérica Para la marca Y esto nos va a decir Así es Bueno Para nosotros Como marca Un orgullo Definitivamente Estar Podiendo Haber Estar inaugurando La nueva sucursal Aquí en Venado Tuerto Un lugar Donde Definitivamente Es un pilar Del agronegocio También Poder tener Una estructura Con estas condiciones Entonces Agradecer ahí A Agrocomercial García Por toda la dedicación Por todo el empeño Para tener a la marca Bien representada Aquí en este local Es realmente Como ha ido Cambiando Massa Y como se ha adaptado A las nuevas tecnologías Si definitivamente Muy importante La evolución De la marca En Argentina Principalmente Contamos con todo El portafolio Y eso creo que Es definitivamente Muy importante Para poder Entregar al productor Una solución integral No solamente La venta de tractores Y eso Lo estamos podiendo hacer De una manera importante Estamos realmente Muy felices Muy orgullosos Por este día Por la inauguración Por estar ejecutando Este plan de expansión Hoy estamos haciendo La inauguración De la segunda sucursal En la zona Estuvimos ayer En Pergamino Hoy aquí en Venado Tuerte Y mañana Una nueva sucursal En San Jorge Por lo cual Estamos ahí Muy alineados Al desarrollo De concesionarios En la zona Evidentemente El cambio de políticas En Argentina Les va a permitir Mucho expandir Si mostrar Todo su gama De productos Yo creo que No solamente Para nosotros En líneas generales Creo que El argentino Empieza a tener De alguna manera Un poco más De acceso A cosas que antes De alguna manera No Por temas Económicos No podía Tener acceso Yo creo que De alguna manera La disponibilidad De productos No solamente De maquinaria Pero de vehículos Camiones Con este cambio Que hemos tenido Cree que beneficia A toda la cadena Productiva Y nosotros Obviamente Como hacemos parte De eso También muy contentos Por todo esto Hemos visto Las cosechadoras Hemos visto Los tractores Imagino que siempre Pensando En evolucionar Y en nuevos lanzamientos No, seguramente Que sí Obviamente Trabajamos siempre En el camino De productos Productos más eficientes O sea Productos con más tecnología Productos de alguna manera Con más autonomía Economía Menos emisiones Ese es el trabajo Un poco Que venimos haciendo De la mano De la marca Para todas nuestras marcas En ACO Aquí en Argentina Realmente muy contentos Por el camino Que estamos siguiendo Con la marca En Argentina Por estar Cada día Poder ir Teniendo una capilaridad Mucho más eficiente No solamente Para venta de maquinaria Pero también Para venta de repuestos Y servicios Que en nuestro negocio Es fundamental Hoy tener Un buen servicio técnico Y los repuestos a mano Es lo que le necesita La vida al productor Totalmente Nosotros Tenemos justamente El compromiso De un aumento De participación De mercado Tenemos un compromiso De entregar Productos Cada vez Más tecnológicos Y eficientes Pero principalmente Nuestro principal compromiso Es la satisfacción De nuestros clientes Y yo creo Que la satisfacción De los clientes Se da Preferencialmente Siempre en la postventa Yo creo que es ahí Donde las marcas Demuestran sus fortalezas Y yo creo Que esa es una De las grandes fortalezas Que Maxi Ferguson Tiene aquí en Argentina Y a nosotros también En lo largo del tiempo Para Maxi Siempre trabajan familias Como este concesionario Eso a nosotros Nos llena de alegría Y orgullo Porque además De todo lo profesional Se ve El amor Involucrado En el negocio Se ve la dedicación Y principalmente La sucesión Porque obviamente Nosotros Cuando Hablamos del negocio Vemos esto A mediano A largo plazo Por lo cual Agrocomercial García Perdón Yo creo que De alguna manera Está muy bien Correspondida En este sentido A nivel de Que toda la familia Está involucrada Y tenemos ahí Sucesión para largo Digo Se viene Se viene La rueda De Palermo Y además También Acu Está presente Sí Seguramente Que sí Estamos ahí Participando De todos Los eventos Que tenemos En Argentina Fue así En la Expo Agro Agroactiva Y sí Marcando siempre presencia Gracias a ustedes El director comercial Siempre A esta hora Y también Por supuesto 6 grados 8 décimas La temperatura 2,9 La sensación térmica La humedad Del 81% La presión 1013.8 Octopascales El viento del este A 24 kilómetros Horarios Está Está un poquito Ventoso Para lo que resta Este sábado Mínima de 7 grados Máxima de 9 Para mañana Domingo Mínima de 5 Máxima de 13 grados Para el lunes Mínima de 8 grados Máxima de 20 Va a estar lindo El lunes Por la tarde Retiramos Temperatura actual En verano 6 grados 8 décimas Seguimos compartiendo Más información Con ustedes En este caso Lo que le anticipábamos Hace un ratito Nada más 7, 8 y 9 de agosto En el predio rural De la sociedad rural En Palermo Con la fuerza Después de haber Se viene El congreso A presid Todo conectado Alejandro Guerrero Estuvo con Marcelo Torres El presidente A presid Y esto decía Para verte Veagro Bueno La verdad que Muy contento Con mucha adrenalina Nunca hicimos Un congreso En Buenos Aires En superficie En metros cuadrados Del doble Del último congreso Pero bueno Nos está yendo muy bien Con mucha Adhesión De la empresa De las distintas Instituciones Actores Con los que trabajamos Todo el año Así que la primer parte Que es esa Muy contento Porque Mucho acompañamiento De todo mismo Y bueno Trabajando y trabajando Hasta el último momento En un montón De detalles Siempre presid Con algún Lema Un leitmotiv Que motive A toda la producción ¿No? Si En este caso Todo está conectado La verdad que Es tan complejo La sustentabilidad La cantidad De actores Que involucran Desde el consumidor La industria La exportación El productor Y además Es una discusión Que se está dando A nivel global Esa red Esa networking Que hay que construir Es muy complejo Visores políticos Tecnología La ciencia El productor La industria La exportación El consumidor Que bueno Todo eso está conectado Y vamos a tratar De conectarlo más En el Congreso de la Presidencia ¿La sustentabilidad Está creciendo En la consideración Del productor? Si Yo creo que Argentina tiene Una particularidad Creo que Argentina Ya es un país Con muy buenos Indicadores ambientales Muy buenos Sin duda Que ahí tenemos Una oportunidad Pero bueno Tenemos que trabajar Particularmente Tener buenos Indicadores Trabajar las instituciones Bastante más coordinadas Que lo que estamos Haciendo hoy Tener una Una política De Estado para el agro Una estrategia Del país Que más allá De los distintos gobiernos Haya un rumbo claro Para realmente Posicionarnos A nivel global Porque tenemos Una gran oportunidad Quizá como productores Fuimos un poquito Araganes En la documentación De lo que hacemos Y eso nos hizo Que juguemos Con reglamentos Extranjeros Muchas veces Bueno Estoy de acuerdo Sí Estoy de acuerdo Que más allá De los intereses De la Unión Europea Por ejemplo En marcar Algunos límites Que a veces No tienen que ver Con la ciencia Con la tecnología Sino que tienen que ver Con barreras Parancelarias Con la ciencia Bueno Más allá de esa cuestión Nosotros creo que Tenemos que trabajar Mucho más Y rápido En tener Buenas certificaciones Buenos indicadores Una buena estrategia De comunicación Creo que tenemos Como te dije Todas las ventajas Competitivas Desde el punto de vista Productivo Ambiental Social Económico Para la salud Tenemos que saber Comunicar bien Y tener Como te digo Buenos indicadores Que demuestren Lo que nosotros sabemos Que estamos haciendo bien Que son modelos basados Mayoritariamente En cinta directa A propósito de estrategia Institucionalmente Creo que les construye Y les fortalece El cimiento Toda la importancia Y la inclusión Que le dan a los jóvenes Si, fundamental La verdad que el programa Aparecir joven Es un programa fundamental Porque asegura El futuro De la institución Exactamente Es siempre desafiante Cómo diseñar ese espacio Porque hoy Los chicos Son muy ágiles En su pensamiento No les gusta Encorsetarse En posiciones Ni en Ninguna Protocolo Muy duro Pero tenemos que pensar Cómo Cómo capturar De hecho están Pero ese talento Jóven Ese empuje Para que también Transformen la institución ¿Qué mirada tienen Acerca del crecimiento En la adopción De productos biológicos En el agro? Bueno La verdad que Está creciendo mucho Tenemos un arreglo biológico Donde estamos probando Los productos Y creemos Que son alternativas A los productos tradicionales Que pueden convivir Que no es Como muchas cosas Que hablábamos Todo este tiempo No es blanco O negro Creo que hay Posibilidad De coexistencia De productos De síntesis química Y biológica Y transiciones Que hay que manejar No es fácil Reemplazar todo De un momento para otro Pero creemos En la evolución Del conocimiento En la evolución De la adopción Y también En las transiciones Y estamos trabajando En eso fuertemente A Precid A Precid ha crecido Mucho globalmente Porque lleva Este sistema A donde lo demanden Y a donde ustedes También ven potencialidades Sí, por supuesto Y esa frontera Ya excede la Argentina Así que También ahí tenemos Un desafío Sin desatender Todo lo que hay Por hacer en Argentina También a nivel global Pensá que a nivel argentino Tenemos cerca Del 90% De adopciones En la directa Que no alcanza Con eso Porque hay que También agregarle Rotaciones cultivos Diversas Usos cultivos Servicios Pero Con lo que te quiero decir Que hay mucho Para trabajar acá todavía Pero a nivel mundial Esto La silla directa Solamente Nos llega a niveles Del 10-15% Entonces La gran oportunidad Que tenemos Es no enseñarle a nadie Como lo tiene que hacer Pero sí mostrarle La importancia De que el productor Esté involucrado En los procesos De transformación En Europa Tiene que ser parte De la solución Productora Productora local Y nosotros Si lo que conocemos Es la metodología Para que eso ocurra Y es lo que Tratamos de transmitir Cómo podemos empoderar A los distintos agricultores De distintas partes del mundo A que sean parte De la solución Y parte de la transición Llega un nuevo Congreso Aprecid Edición Ámaro Con la fuerza De Expo Agro El lugar donde se escribe El futuro del agro Uniendo experiencia Ciencia Y tecnologías Por y para Los productores Porque todo Está conectado Te esperamos Del 7 al 9 de agosto En La Rural Predio Ferial De Buenos Aires Congreso Aprecid Con la fuerza De Expo Agro Sumate Congreso.aprecid.org.ar Marcelo Torres Charlaba con nuestro compañero Alejandro Guerrero Hablando obviamente Del potencial Del Congreso Aprecid Pecuaria Aquí en Verte Verteve Agro En Vivo Desde Verteve Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Trabajos rurales Realizamos Mantenimiento de molinos Y aguadas Perforaciones de 90 Y 115 milímetros Instalaciones Completas de molinos Y conexiones De cañerías Sanjeos Y colocación De bebidas Contamos Con servicio Inmediato Para casos De emergencias Los Mechis Desde Santa Isabel Y para todo el país Presupuestos Al 3462 60 74 39 Servicapa Metal For Enveinado Tuerto y Zona Equipos Cero kilómetros Y usados Reparados En fábrica Financiación Propia A 3 años Servicio técnico A campo Con personal Especializado Atención Las 24 horas Stock permanente De repuestos Y componentes Para pulverizadoras Servicapa Metal For Ruta 8 Y San Espeña Consultas 03462 427 282 3462 67 32 29 Alejandro Tuite Servicapa Metal For Envenado Tuerto y Zona K 5 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Avenida 25 de Mayo y José María Moreno, Telefax 3462-440-803, email lopezdanieloscar.hotmail.com Daniel López Ferretería En todas las etapas de su cultivo, Artoni Galván, contamos con la mejor tecnología a su servicio. Contratistas Rurales Artoni Galván, siembra, cosecha y fertilización. Contáctenos, 3462-467828. Contratistas Rurales Artoni Galván, su cultivo lo merece. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Llega un nuevo Congreso Aprecid, edición Ámaro, con la fuerza de Expo Agro. El lugar donde se escribe el futuro del agro. Uniendo experiencia, ciencia y tecnologías, por y para los productores, porque todo está conectado. Te esperamos del 7 al 9 de agosto en La Rural, predio ferial de Buenos Aires. Congreso Aprecid, con la fuerza de Expo Agro. Sumate, congreso.aprecid.org.ar Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462-62-7098-57-4183. Vega Hermanos. Ahora, en calle Eduardo Larrea 670. Media email osc'. 6480-588. Gracias por ver el video.